En el próximo capítulo de Nadie Como Tú, Raimundo va donde Teresa a buscar a su hija, y Jimena se sorprende al verlo. Buenas noches, vengo a ver a mi hija. Y Jazmín llama a Hugo, y a este se le da una sorpresa increíble, y es que ella le dice que está embarazada. Pues si me quieres traer algo, que sea un juguetito o algo chiquito, porque, ¿qué crees? Estoy embarazada. Jimena le pone los puntos claros a Romina, al decirle que Salvador no sabe si ese hijo es de él o de otro. Se la vive amargado, porque no sabe si ese hijo es suyo, o de quién sabe quién. Y Eréndida le dice a Salvador que ella nunca se robó a Jimena, sino que ésta la salvó de la muerte. Un regalo por haberla salvado de morir. Yo la salvé, joven. Ella pudo haber muerto cuando el coche explotó. Y el padre le da una pista a Jimena, y es que éste le dice que el que sea inocente, que tire la primera piedra. Solo recuerda que el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Hasta aquí nuestro video del día de hoy. No olvides suscribirte, activar la campana de notificaciones, déjanos tus likes y tus comentarios, para que tú seas el primero en ver nuestro súper contenido. Hasta la próxima amigos.